Mardes y viernes se escuchan que venen Los ritmos, los colores, los ritmos Todos se encuentran, dorados, colombianos de las sombras Que un día sienten Los sienten y su amigo, evangelismo Un santo de prácticas etáticas, lo que dirías Escuchemos por su hija llora, mi pide por favor Tranquilación El objeción evangelismo Fritar Están en gracia Quedan a su Hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!